¡Muchachos! Estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y este día regresa la sección favorita del canal en donde somos animales en GTA Y hoy seremos unas auténticas vaquitas tristes que estamos en busca de nuestro hogar Recordarán que una vaca no puede vivir en la ciudad porque pues con tantos autos y con tanta gente Pues se estresan y no pueden dar buena leche Así que nosotros muchachos el día de hoy vamos a buscar nuestro hogar, nuestra granja Y para ello tenemos que encontrar amigos como por ejemplo los perros Los perros ya saben que son el mejor amigo de las vacas Y vamos a aplastarle, a ver si puedo aplastarle las cabezas a estos sujetos Les aplasté los cráneos a esos sujetos Oye perro no huyas, muchachos ese perro es un perro de la granja Seguramente me está mostrando el camino para llegar a mi nuevo hogar Oye quítate de en medio Le rozé el brazo, uy espérate, espérate que esto está muy gracioso, está muy gracioso Vamos a ver, pum Aventé a ese sujeto Déjame entrar inútil, eh pero que está pasando Me parto a la mitad muchachos Vamos, tenemos que alcanzar ese convertible muchachos Ustedes saben que la, eh y donde estoy Y la vaca Y la vaca donde está si no hay nadie ahí Muchachos es que las vacas luego Se pueden transformar en fantasmas Espérate, espérate, espérate le voy a ganar la carrera a este sujeto Ustedes no lo saben muchachos pero las vacas son las mejores conductoras en el mundo Mira, toma Quiero este coche, quiero este coche para ir en un convertible Vamos Bájate asquerosa Para abajo Toma Ven, ven, ven Como que voy abajo, ¿no? Como que va abajo la, la, la vaquita Soy una vaquita triste ¿Cómo te atreves a? ¿Cómo te atreves a retar a una vaca en pelea? Ven, ven, ven Vamos a pelear a la mitad de la calle Las vacas ustedes no lo saben muchachos Pero son las mejores boxeadoras en el mundo animal A ver, muévete Vamos Vamos a tomar un poco de carrera Y vamos a estampar a ese sujeto A ver, vaquita Vamos, vaquita Vamos Tú puedes contraer ese monstruo Toma, perro Ijijiji Atropellenlo, por favor, seres humanos Ayuden a una buena vaquita Vamos Ayúdenme, humanos Atropellen ese demonio Toma, perro Vamos, atropellenlo 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 Toma, perro Vamos Si no podemos matarlo con nuestras propias manos Lo vamos a hacer con nuestras ruedas En la casqueroso Toma Ese sujeto va a morir Ese sujeto va a morir Y pum Toma Se acostó ese hombre Uh, espérate Una bicicleta muchachos ¿Saben cuál es el sueño de la vida de una vaca? Andar en bici Todas las vacas muchachos en el mundo siempre anhelan andar en bicicleta Y por primera vez en la historia Podremos utilizar una Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Una vaca en bicicleta! ¡Jejeje! ¡Miren que! Que parece que le salen las ruedas del pecho Vean ¿Habían visto semejante locura? Pues no muchachos No la han visto porque Las vacas son muy discretas Ustedes no lo saben muchachos Pero las vacas Eh, saben andar en bicicleta Pero como les da tanta pena Por el tema de la leche y de las ubres Pues como que no se atreven a subir Esto es como las mujeres muchachos Cuando no les gusta andar en bicicleta Cuando tienen falda A ver Quítate del medio Bueno, es que No es de que no les gustan las mujeres Sino que es muy incómodo Esto es como cuando los patos Le disparan a las escopetas muchachos ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Granjero! ¡Déjame! ¡Pero déjame en paz, desgraciado! ¡Pero asqueroso, gordo! ¡Déjame en paz! Déjame en paz Que soy una vaquita triste Soy una vaquita triste Que ha sido abandonada Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá A ver, humanos ¿Ustedes no me ayudan? ¿Pero qué personas tan asquerosas? Están viendo maltrato animal Y estos sujetos no hacen nada Malditos granjeros Los voy a atropellar ¡Vamos! ¡Vamos! Vaquita, tú puedes Tú puedes, vaquita Vamos a dar la vuelta, muchachos Y vamos a atrapar A ese asqueroso Venga para acá Venga para acá, monstruo ¡Toma, perro! Ahí está ¿Ahora qué? ¡Ahora qué asqueroso! Has muerto A manos de una vaca Bueno, realmente no es a manos de la vaca Si es a manos de la defensa de una humer Las vacas te abrazan con los cuernos Y si no te dejas, te obligan Mira ¡Oh! Aquí hay un sujeto Parado a mitad de la calle, muchachos ¿En qué te puedo ayudar? Soy una vaca Necesitas refrescarte Yo te puedo dar leche Si necesitas leche Yo tengo la mejor de este barrio A ver ¡Oh! Que han llegado nuevos Han llegado nuevos A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando ahí? Algo está pasando aquí, ¿no? Mira, mira, mira Como que Ah, que llegan a estacionarse aquí Mira He hecho nuevos amigos, muchachos ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, demonio! Ven acá que puedo andar en super bicicleta Soy la super vaca La vaca con ruedas Soy la vaca con ruedas ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! No me puede dar ese A ver, no le pude dar, perdón ¡Mira este, mira este! ¡Toma, perro! A ver, a ver Si le paso las ruedas encima Oye Soy una vaca que hace parkour ¡Mira! Mira, mira, mira Espera, espera, espera Que puedo ¡Oh! Quiero una moto Una vaca de moto Lo nunca antes visto, muchachos Vamos a darle rápidamente a esto ¡Vamos! Creo que puedo ir más rápido Si le doy a este botón ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, qué rápido voy! Me paro por aquí ¡Vamos! Vaquita, vaquita, parate, parate, parate Es que se para ahí Es que se para ese demonio Me paro ¡Vamos! ¡No, vaquita! ¡Levántate que ese sujeto se va a ir! ¡Levántate, pequeña! ¡Vamos! ¡Vamos, niña, tú puedes! ¡No! Y se va el demonio ese Súbete a la bici, a la bici, a la bici, a la bici Súbete, 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 niña ¡Vamos! Asunto oficial de vacas ¡No! ¡Levántate, pequeña! ¡Levántate que se va a volver a ir! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para abajo, perro! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos, pequeña! ¡Jijijij! ¡Mira, soy la vaca motorizada! Así vamos a poder llegar rápidamente a nuestro hogar Nuestro sucio y repugnante hogar Pero... Muy amado Esto es como cuando vives en un pueblito Que es asqueroso, sucio Y no tienes nada Pero lo amas porque... No sé Bueno, vamos a ir directamente a las granjas, muchachos Porque ahí el granjero Jenkins me está esperando Para que llegue y le dé un abrazo de oso Vamos a llegar... Bueno, abrazo de vaca Porque realmente no soy un oso, soy una vaca Eh... Imagínense una pelea entre un oso y una vaca, muchachos ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría? Oye, que voy a quitar la música ¿Quién ganaría entre un oso y una vaca? Pongan eso en los comentarios Y... Eh... A lo mejor en un siguiente episodio me convierto en un oso, eh No hay lugar como el hogar Yo quisiera estar en Texas Eh... Bueno, esto no es Texas Esto es California Desearía estar en Texas El mar no es un lugar para mí ¡Mis amigas! ¡Mis amigas, muchachos! ¡Hemos llegado a casa! ¡Hemos llegado a casa con mi familia! ¡Mi familia! Yo ni siquiera sabía que esto estaba aquí ¡Qué suerte! ¡Mi familia, muchachos! ¡No, pero no se alejen! ¡No se alejen! Soy la... Sigo siendo la misma de antes No puede ser, muchachos ¿Saben qué pasa? Me rechazan porque me vieron llegar en moto Y creen que ahora vengo de la gran ciudad Y me comporto como una... Como un patán Me... Me ignoran ¿Pero por qué me ignoran? Es que he pasado tanto tiempo fuera de casa Que ahora ellas ya no me quieren ver No puede ser ¿Pero por qué? Si soy una... Soy una vaquita triste No puede ser, muchachos Soy una vaquita triste Estoy triste Bueno, eso parece como un sonido de otro animal Pero... Por favor, vaquitas No me ignoren No me ignoren, niñas Acá te voy a atropellar Vamos Oye, no las puedo tirar, eh Es difícil empujar una vaca, eh En la vida real una vez lo intenté Y es muy complicado No me acuerdo ni... No me acuerdo ni dónde vi una vaca Este... Sí, sí Este es mi vieja amiga de la universidad de las vacas Me acuerdo cuando íbamos juntas Eh... A beber Íbamos a los bares Y nos ligábamos a los mejores toros A ver... Bueno, ahora... Ahora ya no me habla ¿Pero por qué no me hablan, muchachos? Ya no me quieren las vacas Ya no me quieren, por favor, vaquitas No me ignoren No me ignoren ¿No ven que soy una vaquita triste? Si me ignoran, las mato, eh ¿Pero por qué me ignoran? ¿Por qué demonios me ignoran? Si saben que yo soy una muy buena vaca Yo he sido buena No saben lo que he pasado para llegar hasta aquí He peleado con hombres He tenido que robar autos He tenido que robar, eh... A los que andan en bicicleta A los ciclistas Es que se me olvidan los nombres Por favor, muchachos Es que las vacas no controlamos muy bien el lenguaje de los humanos ¡Oh! ¡El granjero, muchachos! ¡El granjero está ahí enfrente! Está ahí enfrente Está ahí enfrente Está trabajando Cuando me vea por primera vez Me va... Yo creo que se va a soltar a llorar Y va a venir corriendo a mis brazos Por favor, granjero ¡Granjero! ¡Granjero! ¡Quiero ir contigo, por favor! Bueno, no sé por qué estoy haciendo esta tontería Lo único que tengo que hacer es dar la vuelta A ver, vamos ¿Dónde está el granjero? ¿Si estaba aquí? Se ha ido Me ha abandonado, muchachos ¡Se ha ido! Me ha abandonado el granjero Pero si estaba aquí hace un segundo Ha dejado de trabajar Puede que me haya visto detrás de la reja Y no haya soportado este momento, muchachos Eso es como en las películas de perros Como cuando los niños pierden a su perro Así durante un largo tiempo Y luego regresa el perro a la casa Y los niños, por algún u otro motivo Ya no lo quieren ver Por tanta tristeza que guardan en el corazón Eso lo vio en la película Oye, ¿dónde demonios se metió el granjero? Si estaba aquí hace un momento ¡Alguien lo ha secuestrado, muchachos! ¡Secuestraron al granjero! Tenemos que liberarlo Tenemos que liberarlo Pero no lo vamos a poder hacer Con estas manos O esas pezuñas de vaca Sino que tenemos que buscar ¡Esto! ¡Eh! ¡Ha sido tú! No, no, no Él no ha sido, muchachos Él es nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro viejo amigo de la moto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Sube, sube, 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 sube ¡Vamos! ¡Para abajo! Gracias, gracias, amigo Gracias Tenemos que encontrar a nuestro granjero, muchachos Ha sido secuestrado por un Por un grupo de malévolos Granjero, por favor ¡Eh! Un murciélago Perdón, un antílope ¡Vamos! ¿Qué le pasó? Se acostó a dormir ahí Pero no te bromas a mí Bueno, está descansado, muchachos Porque como hace tanto calor Pues le pega Oye, el granjero, muchachos ¿Dónde está el granjero? Lo han secuestrado ¿Han sido ustedes? ¿Perros? ¿Ustedes saben algo? ¿Perros? No saben nada ¡Es el granjero, muchachos! ¡Es el granjero! ¡Granjero, soy yo! ¡Tu vaquita! ¡Tu vaquita preferida! Muchachos, me está viendo Soy yo ¿No me reconoces? ¿Pero no me reconoces? ¿Soy yo? ¡Pero, pero soy yo! ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Si soy una vaquita triste ¡No! ¿Por qué me tratas así, granjero? ¿Por qué? Yo venía tus brazos corriendo ¿Por qué me haces...? ¡Ja, ja, ja! Se cayó el tonto ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, desgraciado? Yo que te quería Vamos ¿Me la cae infeliz? Vamos ¿Lo atropellamos? Pero no lo puedo matar, muchachos No lo puedo matar Porque en mi corazón No, no, no No yace la maldad Necesitamos que alguien más lo mate Espera, ya sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo, sé cómo hacerlo Espera, espera Si no podemos matarlo nosotros Hay que hacer que sus empleados Lo hagan Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ahí estamos Ven acá, ven acá, ven acá ¿Vamos? Oye, tú, suéltame No defiendas a tu jefe No defiendas a tu jefe Ven acá Tú Vamos acá, perro Vamos Vengan acá, desgraciados Tomen, perros Tomen Granjero O se cambió la ropa tan rápido el granjero Sí, se cambió la ropa el desgraciado Pero eso es este mismo, ¿no? Creo que es este mismo Vamos, perro Deja pago la música ¡Vamos! 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 Está aquí, está aquí, está aquí el granjero ¿A dónde demonios se metió? Toma Toma Ese es su empleado Pero ¿dónde está el granjero, muchachos? Ha huido Ha huido el cobarde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! Tenemos una moto, muchachos Tenemos moto Y ahora, muchachos Solamente queda recorrer Las frías Y duras carreteras Viajaré a lo largo De todos los condados Viajaré de país en país Buscando a alguien que me quiera A alguien que me valore como vaca Y ese será mi destino Me despido Soy una vaca triste Pero espero En algún momento encontrar un hogar Adiós Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su casa Abuelito, dime tú ¿Por qué lloró? ¿Por qué bebo?